Flexible. Que puede ser doblado fácilmente sin que se rompa. Que se adapta fácilmente a los cambios y a las diversas situaciones o circunstancias. Que no cumple con excesivo rigor las normas establecidas y que se adapta o cede fácilmente a las opiniones o criterios de otras personas. Que es propio o característico de las personas flexibles. Cordón de hilos finos de cobre recubierto de una capa aislante que se utiliza para transmitir la energía eléctrica. Suscríbete y dale a like para más vídeos.